¿Qué es el informe de la doctora Tamara Catacora? Y otros de telemática, las respuestas del examen de admisión. El estado actual del proceso es que se ha solicitado prisión preventiva por el delito de banda criminal y falsedad genérica contra estos señores de Tacna. Y contra los estudiantes se ha formalizado por el delito de falsedad genérica y estamos a la espera de la respuesta del doctorado de la universidad para ver si declara nulo el concurso. Si se declara nulo ya se habría configurado este delito. Y adicionalmente también se ha formalizado contra estos miembros de esta banda criminal de los tacneños por el delito de posesión de tenencia ilegal de armas. Porque se ha encontrado un arma, si bien es cierto, aparentemente de fogueo, se ha remitido para los peritajes para efecto de establecer si este arma ha sido reforzada y si ha sido utilizada. Es decir, si presenta restos de pólvora. Este es el estado actual. Actualmente, en este momento, a partir de las siete, se está llevando a cabo la prisión preventiva contra los miembros de esta banda. Respecto de los alumnos, no se solicitó la medida de prisión preventiva. ¿Es para los 14 estudiantes, postulantes? No, no, no. Para los miembros de la banda de los tacneños. La información que tengo en general es que se ha formalizado, si son menores, entonces habrá tenido que derivar esto a la Fiscalía de Familia. Y contra los mayores se ha formalizado, no tengo la precisión de si son 14, no sé cuántos. Pero si están ellos involucrados, seguramente que se ha formalizado también contra los mayores de edad. Estamos, lo que me ha manifestado la fiscal a cargo del caso, es que se ha solicitado el informe al rectorado. Y estamos a la espera de que seguramente ellos se evaluarán, de acuerdo a su normatividad interna y otras, si se declara o no se declara nulo el examen. Al contrario, es más bien la decisión de la universidad que va a determinar la consumación del delito de falsedad genérica respecto de, digamos, de quienes habrían participado. Porque si la universidad declara nulo el examen, entonces se habría consumado ya el delito de falsedad genérica. Entonces eso va a habilitar la acción punitiva y persecutoria del Ministerio Público.